Acá en la localidad de Bécar llegamos a entregar el bolsón número 1000 de recolección diferenciada de escombros que es este servicio nuevo que el municipio puso en marcha hace 4 meses que está teniendo realmente un éxito muy importante, los vecinos ya empezaron a tomarlo empezaron a utilizar este bolsón para disponer sus escombros calculamos que aproximadamente cada contenedor suma entre 300 y 400 kilos de residuo árido que esos residuos tenemos la posibilidad de poder reciclarlo entonces San Isidro hace por partida doble un trabajo virtuoso de recuperar residuo que es reciclable no enterrarlo en SEAMSE y poder recuperarlo para una nueva utilización el balance es muy positivo porque el programa se lanzó a fin del año pasado se puso en práctica en enero de este año y ya antes de mediados de mayo habíamos entregado el bolsón número 1000 con lo cual ya hubieron más de 1000 vecinos de San Isidro que utilizaron este servicio que es muy cómodo, que es muy limpio, es muy higiénico y obviamente es muy sustentable para la política de San Isidro llevar adelante lo que hace llama al área de espacio público del municipio ya sea por internet o telefónicamente en el término de 24 horas se le acerca esta bolsa de modo tal de que tengan la oportunidad de todo poder dejarlo acá si lo dejan acá tienen un lugar donde no ensuciar la vía pública no ensuciar su casa y cuando viene el municipio con una palanca hidráulica lo sube al vehículo y lo retira aparte para nosotros es un ahorro muy grande porque es un tipo de material que salvo que tenga un escombro muy puntiagudo, hierros y demás se puede usar muchísimas veces